cerró los ojos y trató de conciliar otra vez el sueño ahora que aún tenía tiempo las cosas con rena no eran sencillas el secretismo con el que llevaban su relación sólo conseguía que ambos se frustraran a menudo quizá por orgullo quizá por celos cuando en el fondo lo único que deseaban era verse con mayor frecuencia la situación sólo mejoraría si contraían matrimonio pero estaba él dispuesto a ello tampoco hacía tanto tiempo que la conocía y además ella poseía mucho más patrimonio que él la familia de ralena no lo vería bien sin duda tal vez si él no hubiera dejado su antiguo empleo su paja sería suficiente como para estar a la altura pero con su salario actual aún estaba lejos de poder lograrlo en estas divagaciones se encontraba cuando de pronto los campanarios de la ciudad empezaron a sonar tres campanadas le indicaron que el alba había llegado gruñó no se desperezó enseguida sino que primero y una vuelta y luego otra bostezó se estiró y murmuró para sí hasta que al final entreabrió los ojos y se sentó en la cama estaba desnudo pero no tenía ni pizca de frío aquel verano era realmente caluroso ni siquiera en la capital que se encontraba en la costa se podía huir del calor bostezó por segunda vez y se levantó caminó por el suelo de piedra hasta llegar a una silla situada bajo la ventana donde se encontraba toda su ropa dejada de cualquier manera el rayo de luz que se filtraba en la habitación era ya más claro más puro se fijó un momento en él y vio motas de polvo que volaban en el interior del rayo se rascó la cabeza y se volvió hacia la silla pantalones, botas altas, túnica blanca, cota de malla y cinturón todo atado y bien puesto se pasó una mano para peinarse el pelo hacia atrás se mojó la cara para refrescarse cogió las armas echó los guantes dentro del yelmo y salió de la casa aún era temprano pero las calles ya empezaban a estar transitadas ya se oía el ruido de los pasos y el rumor de la gente un día más se había alzado en aquel mundo vasto un día más en el que los habitantes de la ciudad de Arbenios vivirían en paz y tranquilidad trabajando para poder mantenerse y llegar al amanecer del día siguiente un ciclo continuo, ininterrumpido, de orden establecido mientras caminaba andaba pensando en asuntos irrelevantes sin fijarse en nada concreto pues ya lo conocía todo la mayoría de las casas tenían todas las ventanas abiertas en un intento desesperado de airear unos habitáculos que apestaban a calor y sudor pero no soplaba aire alguno no había ni pizca de la brisa más tenue así que ninguna casa podría ventilarse al mismo tiempo las calles empedradas estaban llenas de suciedad aquí y allá había tierra meados, restos de defecaciones tanto humanas como animales y a veces incluso gotas de sangre esparcidas por el suelo y las paredes ¿habría habido alguna pelea durante la noche anterior? quién sabe tanto podría haber sido la noche anterior como la de dos meses antes en la mano derecha sostenía la lanza una correa le cruzaba el pecho para sujetar el escudo en la espalda y bajo el brazo izquierdo llevaba el yelmo pronto empezaría su jornada laboral esa semana le había tocado el turno bueno lo que significaba que aún tenía un poco de tiempo antes de empezar a trabajar es suficiente como para pasar por su posada favorita Ivo su amigo Ivo el rubio y joven guaperas que había conocido años atrás estaba prometido con la hija de los propietarios del escudo Geserio una de las posadas con más renombre en el barrio así que los privilegios que tenía allí la vieja pandilla de amigos eran considerables se los trataba con calidad y no como clientes cualesquiera y a cambio ellos no consumían comida o bebida prácticamente en ningún otro local sino que pasaban tanto tiempo en esa posada como en sus respectivas casas cuando entró la primera persona que lo vio fue Shanna la prometida de Ivo tenía una figura como la de Ralena pero Shanna era más joven y su cabello era negro como el cielo sin estrellas buenos días